El director técnico del seleccionado santandereano de canotaje mostró así su complacencia por el resultado logrado en Paipa. Quedamos con 18 medallas de oro, Antioquia acogió 22 medallas de oro. Es un logro para Santander, para Barranca Bermeja, todos los deportistas son barranqueños. Estamos demostrando la gallardía del santandereano y el del barranqueño, ya que los climas fueron adversos en la ciudad de Paipa, estaba siendo demasiado frío en esta ocasión. Pero los chicos tuvieron todo de sí y logramos este subcampeonato. Los deportistas de Santander, todos ellos de Barranca Bermeja, muestran con orgullo los trofeos obtenidos. Competí en la categoría junior, 1.200 y 500 metros y el maratón de 5.000. Gané 4 medallas de oro. La categoría senior, en los botes de equipo, K2, K4 y el K1 maratón, 5.000. Gané en K1, 1.500 y 200 y en K2, 500 y 200. Competí en 1.000 metros, 500 metros y 200 metros y gané dos medallas de bronce y una de oro en categoría junior. Atleta en la modalidad de paracanotaje, competí en la modalidad BL3, KL3 y quedé campeón. Ahora el reto de los santandereanos es lograr primeros lugares en Panamericanos de Cali, del que participan tres deportistas de Barranca Bermeja. Bueno, ya los chicos están en el Valle. Daniel Alexander Valencia, Héctor Julián Morales y John Héctor Pacheco García. Son los tres atletas que nos van a representar en este evento, el evento más importante de Colombia, aquí en Cali. Con mucho esfuerzo y dedicación estos jóvenes atletas dejan en alto el nombre de Barranca Bermeja y de Santander en cada competencia en las que participan.